Hoy CGT ha venido al Congreso a dirigirse a los diputados para que dar una nota de atención al Gobierno y se abstenga de aprobar el documento de regulación aeroportuaria Doria. Esto es lo que ha registrado Podemos, pero es que además le he pedido que me hecha la moción a los del DORE también lo ha hecho. Parece muy interesante porque se llama así con un tipo de rabio pensó con los trabajadores que ya que por ejemplo va a la cabello que se lo va a hacer. El DORE es un documento que es el control que tiene el Estado con la sociedad gestora del aeropuerto Saena y ahí va toda la calidad y cantidad de servicio que debe prestar y evidentemente un Gobierno del PP no va a trasladar lo que necesita la ciudadanía y el pasajero. Estará pensando solamente en las élites que compraron las acciones a título rebajadísimo que salieron con la privatización. La importancia que tiene el hecho de que un Gobierno en funciones esté intentando aprobar el DORA, el documento de regulación aeroportuaria que va a influir en los próximos cinco años en todo, en los servicios aeroportuarios que se prestan, en la seguridad, en las tarifas y que eso evidentemente va a afectar a la plantilla, a toda la gente que trabaja en uno de los sectores más importantes de nuestro país y también va a afectar por supuesto a los usuarios. Nosotros creemos que es lógico y fundamental que este documento pase por un trámite parlamentario, que no lo haga el Gobierno de forma opaca, que baje el debate también a las organizaciones sindicales y a la ciudadanía y por supuesto que un Gobierno en funciones que no tiene la legitimidad, que ya lleva cinco años en funciones después de haber sido elegido para cuatro, que no tiene la legitimidad. Nosotros creemos que es fundamental que no pueda aprobar este documento y que espera que se forme Gobierno de nuevo y que este documento sea consensuado por todos.